Vamos al otro partido. En 1 fue 0 a 0, en ese hay festival de goles. Y festival de roles de la defensa italiana. La agregaron en la salida y Vitex deja a todo el mundo con la boca abierta al minuto 25. Era en el primer tiempo, en el 73. Ahora se ponía peor la cosa porque Vitex ponía el 2 a 0 al 81. Italia descuenta, qué lindo el pase de taco. Y ahí está Dinatale que la manda al fondo. Tenía esperanza Italia, quedaban 9 minutos, pero al 89. Copunet, el que entró de cambio, el que iba a entrar más temprano pero se quedó afuera al final. La mandó a guardar en la primera que tocó. Y para poner más drama todavía, Guardiarella le iba a pegar este bonito gol. Muy, muy bonito. Molto piacere, pero para Eslovaquia fue felicidad, para Italia fue frata. Vamos al grupo F, así quedaron las cosas. Paraguay, líder del grupo con 5 puntos. Eslovaquia, con 4 puntos, es segundo y pasa a los octavos. Nueva Zelanda tiene 3 y hace un papel decoroso considerando que en la Copa Confederación no le ha hecho ni un gol siquiera. Italia, el campeón defensor, último en el grupo. Regresa Marcelo Lissi. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo.